Lluvia Siento que mi corazón está sufriendo por tu traición Cómo me duele que te hayas ido y me dejaras por otro amor Siento que mi corazón está sufriendo por tu traición Cómo me duele que te hayas ido y me dejaras por otro amor Y aunque me duele saber que ya no estás Cómo me duele que te hayas ido y me dejaras por otro amor Cómo me duele no tenerte junto a mí Y así poder ser muy feliz Cómo me duele no tenerte junto a mí Y así poder ser muy feliz Cómo me duele no tenerte junto a mí Y hoy ya no estás a mi lado Esta es una madre de inspiración Julio César El emperador que la cuya Sabores Siento que mi corazón está sufriendo por tu traición Cómo me duele no tenerte junto a mí Cómo me duele que te hayas ido y me dejaras por otro amor Cómo me duele no tenerte junto a mí Cómo me duele no tenerte junto a mí Y así poder ser muy feliz 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 Si themsecurity too